Hoy toma mi corazón, te quiero, te anhelo Y es que tú eres mi inspiración, todo mi amor, solo es tuyo señor De ti yo vivo enamorado, tuyo apasionado, tú me has cautivado Tu amor ha sido lo más grande, algo impresionante Me la vivo pensando en ti, solo en ti Llevo enamorado de ti, porque tu amor siempre me hace feliz Lo que por ti siento viene de muy dentro, ha quitado todo llanto y sufrimiento Señor vengo a decirte que tú eres mi vida, y si no estás a mi lado sé que moriría Si fuego siete veces tú me levantarás, siempre tú serás mi amigo y nunca me fallarás Enamorado, cautivado, apasionado, toma mi corazón 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 Y es que yo vivo enamorado de ti, de ti Porque tú eres el que me hace feliz, feliz Contigo voy, 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 recibe mi adoración Contigo voy, 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 y toma mi corazón De ti yo vivo enamorado, tuyo apasionado Tú me has cautivado Tu amor ha sido lo más grande, algo impresionante Me la vivo pensando en ti, solo en ti De ti yo vivo enamorado, tuyo apasionado Tú me has cautivado Tu amor ha sido lo más grande, algo impresionante Me la vivo pensando en ti, solo en ti Enamorado, cautivado, apasionado, toma mi corazón Es que yo vivo enamorado de ti, de ti Porque tú eres el que me hace feliz, feliz Contigo voy, voy, voy Recibe mi adoración contigo Voy, voy, voy Y hoy toma mi corazón De ti yo vivo enamorado, tu yo apasionado, tu me has cautivado Tu amor ha sido lo más grande, algo impresionante Me la vivo pensando en ti, solo en ti Bueno mi gente, estamos 100% agradecidos, ok Y 100% enamorados de ti señor Esta es otra cosa, David y Jolly Ya tú sabes Jeruel David y Jolly, para herederos del reino Dos Directamente desde Cantril Studio Sencillamente Haciendo música a otro nivel Otra cosa pa ¿Haciendo música? Tapío Tapío Com enough Toma Yo Gracias.